Gracias, señor presidente. A ver, para lamentar también que este debate no haya podido hacerse, ¿no? El debate citado por los senadores Guillermo Santos y Rodrigo Villalba. Yo tenía intención de dar alguna opinión en la parte de los voceros de los partidos, pero digamos que me uno al lamento de que el debate no se haga y hago votos porque se haga. Yo creo que este es un debate importante, este debate sobre la economía cafetera y es bien importante que se le ponga fecha. Yo aspiro a hacer otro, digamos, donde el que yo sea ponente, pero en la comisión quinta del Senado. Yo pienso que con la citación que hay de los congresistas que la han hecho, aquí sería suficiente. Pero aprovecho, señor presidente, para hacer un par de comentarios porque yo sé que los cafeteros de Colombia están pendientes hoy y han sido interesantes las apreciaciones que se han hecho. Entonces, señalar un par de ideas que pueden servir de abrebocas para nuevos debates. La primera es la gravedad de la crisis del café. Es difícil encontrar un sector de la economía colombiana más golpeado que el café. Voy a dar dos o tres cifras que ilustran esta afirmación. La primera, la cosecha nacional de café, que fue de 16 millones de sacos de 60 kilos, en 1991, este año si bien nos va a hacer de 7 millones de sacos. Luego, la cosecha nacional cafetera se ha reducido a la mitad, se han perdido entre 8 y 9 millones de sacos de producción. Yo me pregunto cuánta pobreza y cuánto desempleo y cuánto sufrimiento hay detrás de una cifra como esa. Como si fuera poco y como otra prueba de la profundidad de la crisis, el año pasado la mitad del café que nos tomamos los colombianos, senadores, fue café importado, traído de otros países. Lo que quiere decir que Colombia ni siquiera está produciendo el café que está en capacidad de colocar en el mercado, sea por la vía de las exportaciones o por la vía del mercado interno. Y hay quienes dicen, caficultores enterados, que una parte del café que se está exportando en Colombia ni siquiera se produce en el territorio nacional, sino que llega de otras partes. Pero dejándolo en los 7 millones de sacos de producción y aceptándola como cierta, el problema es gravísimo. Además, como echándole sal a la herida, los precios internacionales del café que habían estado relativamente altos, incluso superiores a 3 dólares la libra, vienen cayendo en picada. Hoy estamos vendiendo café a un dólar con 82, por debajo de 2 dólares la libra, y este es un precio por completo insuficiente, traducido al mercado interno, porque además tenemos una revaluación feroz que el gobierno no hace nada por evitar y que está produciendo unos impactos por completo indeseables. Aquí hay que insistir, o el gobierno del presidente Santos le pone de alguna manera control a la revaluación, o aquí no va a quedar nada del aparato productivo, ni agropecuario ni industrial. El propio premio Nobel de Economía, el señor Stiglitz, en conferencia que dictó aquí en Bogotá, en el gimnasio moderno hace unos meses, fue enfático en señalar que la economía colombiana no le sobreviviría a un fenómeno de revaluación como el que estamos asistiendo. Y para acabar de enredar las cosas, y esto ya es casi que increíble, el presidente Santos lleva meses anunciando que le va a aumentar los impuestos a los cafeteros. Sale en la herida, sale en la llaga, el presidente Santos quiere ponerles más impuestos a los cafeteros. Cuando a mí me contaron esto, yo pensé que era un chiste cruel, que alguien estaba burlándose de mí, diciéndome que era que el jefe del Estado quería aumentarle los impuestos a los cafeteros, pero después supe que es verdad, lo ha dicho, incluso en el Congreso de Cafeteros. Yo espero que cuanto antes el doctor Juan Manuel Santos le dé la tranquilidad a los cafeteros y les diga que no habrá más impuestos a ese sector de la economía, impuestos específicos. Porque además estos impuestos que se los sacan a los cafeteros y ya hoy les sacan seis centavos de dólar por libra al precio interno del café, cosa que muchos cafeteros no saben, los administra la Federación Nacional de Cafeteros. Y en diciembre del año pasado, en noviembre, la Contraloría General de la República señaló que la Federación Nacional de Cafeteros en la administración de los recursos del Fondo Nacional del Café viene tomando decisiones por completo inaceptables. La Contraloría señala que hay un presunto detrimento patrimonial en tres casos no más del manejo de los recursos del Fondo Nacional del Café por cuenta de la Federación de Cafeteros que valen 60 mil millones de pesos. Dicho en lenguaje más directo, que la Federación Nacional de Cafeteros o se ha tomado para sí o ha mal administrado generando pérdidas para los cafeteros y para el Fondo Nacional del Café por una suma igual a 60 mil millones de pesos. Y es a esa institución, senadores, a la que quieren aumentarle nuevamente los recursos por la vía de los impuestos a los caficultores. Por cobros ilegales de administración, y yo creo que la Contraloría tiene razón, la Federación no puede cobrar por la administración de recursos de terceros, no puede cobrar como si fueran los recursos del Fondo Nacional del Café, por ahí se embolatan, dice la Contraloría, 21 mil millones de pesos. Fue capaz la Federación Nacional de Cafeteros de hacerse una donación ilegal de una empresa del Fondo Nacional del Café, de una compañía aseguradora, regalarse a sí misma a la Federación de Cafeteros 30 mil millones de pesos. Esto es casi que inconcebible que una empresa que administra otra que no es de ella, sino que es del Fondo Nacional del Café, es decir, de recursos públicos, le dore a la primera, es decir, a la empresa privada, Federación Nacional de Cafeteros, 30 mil millones de pesos violando la Constitución y la ley de manera flagrante. Y como si fuera poco, otros 8 mil millones de pesos perdidos, porque la Federación no ha asumido la función que le corresponde de administrar bien una serie de empresas que están en crisis y que pertenecen al Fondo Nacional del Café. Concluyo porque quiero ser muy breve, señor Presidente, mencionando dos cosas más. Unirme a la idea para que este debate se haga definitivamente en la plinaria y que los altos funcionarios del Estado vengan. Yo ese día espero intervenir con más detalle, pero además voy a convocar a un debate en la Comisión Quinta porque el problema es muy grave y espero poder hacer una audiencia pública para que los cafeteros de Colombia vengan hasta aquí, hasta el recinto del Senado y con la Televisión Nacional le puedan contar al país lo que está sucediendo en la aguda crisis que están padeciendo. Y por último, señor Presidente, y le ruego toda la atención, ojalá que a continuación, en el momento en que usted disponga, se abra la posibilidad de aprobar proposiciones aquí en la plenaria del Senado para que se pueda aprobar una proposición que aquí tengo, señor Presidente, citando al doctor Juan Camilo Restrepo a un debate sobre la política de restitución de tierras del Gobierno Nacional. Yo pienso que ese es un tema importante y seguramente los colegas tendrán otros, pero ojalá hoy no levantáramos la sesión sin que esas proposiciones se aprueben para que podamos ordenar de acuerdo con las circunstancias y las realidades los debates que se van a realizar en la plenaria en este resto del semestre. Muchas gracias, señor Presidente.